y mira el wikigordo esta aqui tu wikigarda que asca tu pareces un león marino a ver shows down mira te hundes en la moto tu a ver esto que cojones es ah es otra carrera acuatica de estas es el agua tío de la gorda que estas es una carrera acuatica wiki es en tu medio uuuh mira 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 vais los dos idiotas delante y tu lo guardo el ultimo tío no paso me cajo en la ley pero que haces no te das cuenta que no te has pasado hashim es que que tio mas bobo vamos a ver a ver a ver que mal que mal que mal que mal que mal que mal madre de dios madre de dios me quedo que me estas contando mira como se queda la moto tío no y que puedes hablar además de hacer gestos raros y bobidas es que es y le mato oh oh y le mato tío oh oh vale muy bien venga yo voy a empezar a matar a todo el mundo a tu me la suda que van a pillar como conejos a tomar por culo a tomar por culo a tomar a todo el mundo alex como vale ojala te enchufen por ahí hijo aaaaaaaaaa te van a matar eh cabrones la polla hay que ir para ni cristo que asco de ese tío eh solo esperando en en thor bueno me esta dando un asco este pibe yo paro de matarte tío te la pareces vamos porque hay pocos porque hay 50 motos calcinadas aquí pregunto eh pues mira te esta matando ese tío pero vamos pero ese pavo se lo voy a parar no voy a parar de matarle tío la que te esta dando tío te esta dando una buena esa eh joder que pesadilla aaaah llego 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 otra vez te mata tío llego vale te has matado otra vez no no me ha matado pero te vas a matar ojo donde estan tío llevan como 14 kilómetros tío que dices si si van mas adelante tío bueno no se que se han tomado tío han matido proteínas o otra vez no lo he matado ya pero cabrones han dejado esta ayuda de moto tu no es buen pasar ay va eres tu perdón tío que haces wiki si si te van a matar para detras aaaah te matan idiota no me matan tío aaaah 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 aparece hasta luego hasta luego tío aaaah man vaya paliza te acabo de dar hijo eh no no te mato una vez te mato otra te he puesto un rpg pero vamos como calcula me la pela tío el ultima me gusta amillarte esa la con ese me mola tío joder que pesadilla tu clon eh jodete tu la que esta pegando chaval jodete pero bueno ay ay que pilles como un conejo jodete pero gira puta moto ojo esto es increible ya eh esta carrera tío esto es increible tío me voy a matar ya de risa tío me suda la carrera tío me la suda voy a ir tan tranquilo te empiezo a matar con la espalda quien ha sido este es ese vamos a matarle vamos a matarle todo rato donde estas aqui que de ahi no puede salir tu ahi va perdon perdon hola te ha matado jashin a mi voy voy espera que llega que llega no me pongo yo aqui llega hola que me ha matado que lag lleva chaval te ha matado el que dices en serio viene 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 muerto viene viene si se la ha cogido tío hay una aqui que viene por mi va mata ese que va para allá hay uno que va para allá viene esta moto pero mata ese que va para allá ha roto la moto hay que jazón eres por favor enchufales enchufales a todos los que vayan para allá estas solo tu ahi no yo me he pillado ya ahi me he llorado los pelos toma tomar por culo ese era no si ese 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 esa es la rata tu pues una minita por aqui otra por ahi jeje ya veras que es la que rica yo voy a estar matando a este tío hasta que me canse tu es nada tia yo lo mato unas cuantas veces y me he pillado tia a ver donde estas tia estas aqui todavia jeje ooooh me ha metido el c4 tu yo creo que lo ha pillado si 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 que lo ha pillado y te va a ganar tu y te va a ganar y te va a ganar no explota que malo eres que te gana te acaba la carrera donde esta te la has matado felipolla no no esta ahi ooooh por el ansia de matar a la gente tu por el ansia de matar a la gente tu es que me ponen un gomalito tu me han dado 700 euros tia vaya puta mierda ay